de las muestras donde se puede evidenciar una acidez, lo cual puede producir corrosión en las tuberías y también algunos artefactos de los domicilios. Se han hecho también análisis microbiológicos y análisis parasitológicos en la mayoría de las muestras donde se ha podido evidenciar que en varias de ellas hay la presencia de contaminación fecal por la presencia de Echelichia coli y coliformes totales, pero además se han encontrado también parásitos como Shigela y también amebas, es decir, que ese es el parámetro, uno de los parámetros a tener más cuidado. Inmediatamente de presentado este informe que recién lo hemos construido, se han dado recomendaciones a la población, la principal recomendación es no consumir el agua directamente del grifo, sino hervirla, pero también se han hecho recomendaciones al ente principal que es EMSAS, como el promover un sistema de gestión integrada, se me escucha, verdad? Sí, 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 adelante, adelante. La conexión la noto un poco débil. Está débil la conexión, pero la escuchamos. EMSAS como el promover un sistema de gestión integrada de recursos hídricos a través de las autoridades gubernamentales, autoridades locales y también nacionales. fundamentalmente ahí vamos a estar nosotros coadyuvando y apoyando en lo que se necesite, ¿no?, con nuestros científicos, con nuestros laboratorios y por supuesto también desarrollar planes de divulgación del uso adecuado del agua para evitar la explotación de este recurso hídrico. en cuanto a la presencia de microorganismos, la contaminación bacteriológica, que es lo que nos preocupa bastante, hemos recomendado el mantenimiento periódico de los tanques de almacenamiento, pero también la instalación de filtros, una filtración avanzada u osmosis inversa que evite la presencia de estos microorganismos en el agua. Esto es bastante importante porque sabemos que tanto las bacterias como las amebas producen afecciones gastrointestinales, diarrea, y pues en lo que queremos coadyuvar fundamentalmente es que la población tenga buena salud. Esas son algunas de las recomendaciones que se han hecho, cabe recalcar que este es un estudio que se ha realizado de 45 puntos durante más o menos un mes y medio. El próximo mes vamos a comenzar otro estudio, un poco más largo, donde vamos a tomar 6, 7 meses más o menos, y esto nos va a permitir abarcar un número de muestras mayor, nos va a permitir también abarcar más parámetros para tener mayor información al respecto. Sin embargo, es muy importante tener una medición de la calidad permanente de las aguas, que nosotros entremos a una página y veamos cómo están nuestras aguas de consumo prácticamente a diario, ¿verdad? Claro. Ahora, vicerrectora, ¿qué le responde a EPSAS? Porque ha salido EPSAS y dice que no está conforme con este estudio realizado, esta investigación realizada por la Universidad Mayor de San Andrés, que ellos están absolutamente seguros que no existen parásitos, amebas, escherichacoli, absolutamente nada de ello, en el agua potable, que ellos querían coadyuvar con esta investigación, pero sobre todo por los metales pesados, que por lo que usted nos explica, no es nada del otro mundo. Lo preocupante es que en agua potable no pueden existir amebas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, EPSAS ha acompañado todo el proceso, han habido reuniones previas de coordinación de metodología, de toma de muestras, de análisis, y en nuestros laboratorios, pues hay gente con años de experiencia, ¿no? Más de 20 años de experiencia en esta temática, con grado de doctorado, con grado de maestría, que por años han venido haciendo estos análisis, en todos los parámetros que he ido mencionando, y además tenemos laboratorios que trabajan con material de referencia, con pruebas intercomparativas, material certificado, y además son laboratorios reconocidos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Así es. Ahora, me pregunto, ¿qué microorganismos son frecuentes en el agua potable? Bueno, el agua potable no debería tener microorganismos, ¿no? Es importante, hay un límite máximo, por supuesto, sin embargo, lo que hemos encontrado no debe estar presente en ninguna concentración. Ah, bueno, eso es fundamental.